Hoy te dejo un tip. Si tus hijos no quieren comer frutas, comenzamos pelando un trozo de sandía, cortamos en forma de triángulos, pelamos una piña y cortamos. Ahora un melón en cubos. Sacamos unas rebanadas de jícama. Y pelamos un par de naranjas. Les clavamos un palito de brocheta y reservamos. Ahora sí, limoncito, chamoy, salsa búfalo, salsa búfalo sabor chipotle y salsa valentina. En otro plato vaciamos chile piquín y un poco de Little Mike o Miguelito. Aquí viene lo divertido. Sumergimos la fruta en la salsa que queden bien bañaditas. Le damos una revolcada en el chilito en polvo y listo. Así de fácil, los niños comerán todas las frutas que quieran. Recuerda que todo lo que cocinamos aquí no solo se ve rico, sabe delicious. ¡Gracias! 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 Gracias.